No dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, tenemos una cita todos los martes y jueves, suscríbete a mi canal. ¡Vean qué bonita, me encantó! Ay, no, yo ya se las estoy cuidando aquí para mi nieto Diego, que ya el viernes lo vamos a ver en el... ¿Cómo ven que me dice mi hija? Que le van a hacer el ultrasonido 5D. ¿Cómo ven ya está 5D? Dice que van a poder ver el color de sus ojitos, que el color de su piel. Entonces estoy muy, muy emocionada y yo ya le estoy guardando sus chambritas a Diego. Miren, ya que ya lo vamos a conocer este viernes. ¿Cómo ven? Me va a mandar el video para que yo lo conozca. Estoy bien emocionada y estoy esperando ese momento. ¿Sí, mis reinas? Pues entonces las invito. Les voy a dar la lista de materiales para tejer esta chambrita que se lleva muy poquito. Van a ver qué bonita les va a quedar y qué poquito material van a llevar. Les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta chambrita vamos a ocupar 100 gramos de estambre sequerín. Es bebé sequerín de alicé, de estambres carina. Un gancho del número 3 o 3 y medio, dependiendo como ustedes tejan. Ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas online para que ustedes puedan pedir sus materiales. Se les lleva hasta la puerta de su casa y es 100% seguro. Con una hebra de tu estambre sequerín, miren, es delgadito, finito, muy suave para niños. La primer cadenita la apretamos y no la contamos. Entonces vamos a tejer 70 cadenitas flojitas, no muy apretadas. Cuando tengan sus 70 cadenitas, tejemos 5 más, 2, 3, 4 y 5. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la séptima cadenita, tejemos un macizo. Vamos a tejer macizos de dos sacadas para que no nos queden muy largos. Recuerden que estamos tejiendo ropa de bebé. Una cadenita. Dejan un hoyito. Dejan una cadenita y en la que sigue tejen otro macizo. Ahí van dos hoyitos. Vamos a tejer 6 hoyitos. Una cadena, dejan una cadenita y en la que sigue. A ver, ¿cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, con este serían 5 y 6. Con el que sigue 6. Contamos hoyitos, ¿eh? A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, una cadenita y en el mismo hoyito para formar una V. Y volvemos a tejer 6 hoyitos, 6 casitas. Miren, son 6 casitas, V, 6 casitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra V. Esto es un frente y una manga. Ahora, para la espalda, vamos a tejer 11 casitas, V, y terminamos con 6 casitas, este V y 6, ¿sí? A ver, miren, ya tengo 6 hoyitos y V. 6 hoyitos, V. Luego, para la espalda, 11 hoyitos, V, 6, V y 6, ¿sí? Entonces, son 6, 6, 11, 6 y 6. Ya que tenemos nuestra primer vuelta, fíjense, nos quedó exactita, ¿eh? Subimos 2 cadenitas y vamos a tejer un macizo dentro de la casita. Y uno arriba del macizo. Uno adentro de la casita. Y uno arriba del macizo. Así nos vamos a ir tejiendo hasta que lleguemos a la V. Uno adentro y uno arriba. Uno adentro y uno arriba. Aquí. Aquí. Hasta llegar a nuestra V. La cual es que sacamos 2 y luego 2. Y otra vez 2 y luego 2. Y tejemos este otro macizo. ¿Sí? Ahora, aquí en la V, vamos a tejer así, lazada, metemos, sacamos. Es un punto piña. Uno. Cogemos aquí arriba con nuestro dedo. Uno. Dos. Y tres. Ven, yo estoy sosteniendo para que no se me haga chiquito. Cerramos con una cadenita. Y luego 2 cadenitas más. Otra vez otro punto piña. Lazada. Una. Lazada. Dos. Lazada. Y tres. Sacamos. Y cerramos con una cadenita. Y seguimos tejiendo. Vamos a tejer igual que el otro lado. Hicimos macizo aquí. Y así nos vamos a ir. En todas las Vs, vamos a hacer 2 puntos piña separado por 2 cadenitas. Al terminar, tejemos un punto final aquí en la orillita. ¿Sí? Volteamos. Y siempre aquí en las orillas, al principio y al final, vamos a tejer 3 macizitos con la cadena, ¿eh? Ahí va 1, 2 y 3. Siempre vamos a llevar 3 de orilla. Luego, 1 cadenita, nos saltamos un espacio y un macizo en el que sigue. 1 cadenita, nos saltamos un espacio y en el que sigue. 1 cadenita y un macizo. 1 cadena y un macizo. 1 cadena y un macizo. 1 cadena y nuestro punto piña, ¿sí? Nuestro punto piña doble. 2 y 3. 2 cadenitas y otra vez. 1, 2 y 3. 1 cadenita y empezamos aquí en nuestro primer macizo. 1 cadena dejando un espacio. Y así nos vamos a ir toda la vuelta terminando con nuestros 3 macizos. En la siguiente vuelta, miren, terminamos así con nuestros 3 macizos. En la siguiente vuelta, iniciamos con nuestro, bueno, esta va a ser de puros macizos, la vamos a hacer igual que esta. Entonces, acá, así, esos 3 macizos de orilla y seguimos tejiendo uno adentro y uno acá. Uno adentro y uno arriba. Y así nos vamos a ir tejiendo, llegar acá, es acá y arriba. Hasta llegar acá vamos a tejer para que les diga cómo se van a hacer. A ver, miren, amiguitas, ya terminé ahí. Tejemos un macizo final arriba de nuestro punto piña y luego tejemos el punto piña. 1, 2 y 3. Cerramos y dos cadenitas. Y otra vez. 1, 2 y 3. Cerramos. Y seguimos tejiendo. Acuérdense el macizo que va a ir aquí arriba. Y ya de ahí se siguen tejiendo todo. Acuérdense que esto es para que aumente. Entonces, vamos a tejer macizos, casitas, macizos, casitas, hasta tener 3 de macizos y 3 de casitas. Sin contar la primera. Bueno, miren, yo ya tengo el tamaño que necesito. Vamos a doblar nuestra batita. Tiene que quedar punto piña con punto piña y de este lado igual, ¿sí? Este es mi tamaño que yo necesito para una chambrita de recién nacido a 3 meses, ¿sí? Si ustedes la quieren más grande, entonces le darían más vueltas. No es necesario que aumenten cadenas, únicamente van a hacer más vueltas o de lo contrario aumentarían cadenitas aquí para aumentar su manga. Yo sí le voy a poner un poquito porque miren la manguita, luego al bebé le aprieta un poquito. Con la misma puntada van a ver. A ver, ya para tejer la parte de abajo de nuestra chambrita, siempre vamos a iniciar con nuestros 3 puntos de orilla. Ahora, 2 cadenas, dejamos esta casita y aquí vamos a tejer un punto enano o un medio punto cargado, una cadenita y otro medio punto cargado para hacer una mini casita, ¿ya vieron? Ahora, 2 cadenitas y aquí dejamos este palito libre aquí. Vamos a tejer una V, nada más con una cadenita de separación. Volvemos a repetir esto, 2 cadenitas, dejamos este cuadrito y aquí en medio. Una cadena y otro medio punto. Dos cadenitas y la V. La V va a ir arriba del macizo y la mini casita va a ir adentro de la casita. Vean, 1, 2, 3. En 3 casitas vamos a poner la chiquita y en la orilla la grande. 1, 2, 3. En medio la grande. Digo, la chiquita y aquí la grande. No más vayan siguiendo el dibujo, no este, no se pierdan amiguitas, ¿sí? 2 cadenitas y aquí nos toca tejer. Y ahorita ya no vamos a tejer punto piña, eso ya quedó en la bata, en la parte de abajo vamos a hacer otra puntada. 2 cadenitas y acá vamos a hacer la B. Una cadenita y otra vez. Fíjense. Ahora tomamos nuestra otra parte para cerrar. 2 cadenitas y aquí nos tocaría la chiquita. 3 cadenitas y aquí ya con la misma puntada nos aumentó la manguita. Entonces seguimos tejiendo de la misma forma. Aquí no, aquí haríamos nuestra B. Y así toda la vuelta. Y cierran del otro lado igual para formar su manguita. Miren, ya terminamos la vuelta y tienen que ver que sea igual que el otro, el otro frente. Aquí terminan sus 3 de final y 3 de inicio y chiquitos son 1, 2 y 3. Y 3 V's, 1, 2 y 3. Entonces este lado igual tienen que ver que nos quede del mismo, la misma forma. Son 3 chiquitos y 3 V's. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la siguiente puntada. ¿Saben qué, amiguitas? Aquí surge un problema. Yo voy a cortar mi hebra porque mi puntada me va a quedar del lado revés. Si yo ahorita continúo tejiendo así, mi puntada me va a quedar del lado revés. Este es mi derecho de mi chambrita. Si la ponemos del otro lado nos va a quedar la bata al revés y la puntada este. Bien, pero vamos a cortarle, no pasa nada. Luego acuérdense que hay que rematar hilitos. Entonces cortamos y lo amarramos del otro lado. En caso de que les haya quedado así. Si a ustedes les quedó este bien, pues entonces ya siguen tejiendo, ¿sí? Vamos a amarrar aquí y de este lado vamos a empezar nuestra vuelta. Siempre es bien importante que vean que todo les vaya quedando del lado derecho. Porque yo he visto tejidos que cuando veo ya una parte está para un lado, otra está para otro. Entonces deben de ver que todo vaya quedando del mismo lado, que todo tenga el mismo derecho. Entonces iniciamos con nuestro, vamos siempre este, pisando colitas para que se remate esta hebra. Vamos a hacer nuestros puntos de orilla que son tres. Y luego fíjense cómo le van a hacer aquí, es donde viene lo bueno. Pero no se preocupen, vamos a hacerlo con calma. Si no nos queda, lo volvemos a repetir. Lo importante es que podamos hacer nuestra puntada. Se llama de rococo, miren, una, debe de ser flojito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho vueltecitas que no estén apretadas, que estén flojitas. Metemos aquí al centro de nuestra casita pequeña y sacamos. Ya que tenemos así, fíjense yo cómo le hago mi gancho, lo paso hasta acá, para que esto gordito del gancho me unifique el tamaño de mis hebritas. Entonces ahora con mucho cuidado vamos a sacarla. Con mucho, 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 mucho cuidado. A veces no tenemos mucho éxito y entonces la tenemos que volver a hacer. Ya quedó, miren, ya pasó. Hacemos, ahorita se unifica. Es que me traje una hebrita atorada. Hacemos una cadenita y ya nos quedó nuestro chinito. Luego dos cadenitas de separación y nuevamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si no nos queda la repetimos, no se preocupen, ¿eh? Porque también a mí me cuesta un poquito de trabajo. Acuérdense, nuestro gancho que pase lo gordito para que como que abra las rueditas y lo van pasando así. Tienen que ir volteando su ganchito de tal manera que no sientan que se les atora. ¿Ya vieron? Una cadenita y dos más. Y volvemos a hacer lo mismo. Tienen que hacer cuatro rococos para que formen un motivo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con mucha calma. Acuérdense que el tejido es para relajarnos, no para ponernos nerviosos. Entonces, los que quieran hacer esta puntadita, pues sí cuesta un poquito de trabajo, pero acuérdense que lo bonito cuesta. Así que, miren, aquí me traje atorada una hebrita, entonces la sacan su hebrita. Ahí está. Una cadenita para cerrar. Esta cadenita nos queda la hebrita aquí atrás, ¿ya vieron? Y volvemos a tejer dos. Y otra vez, tiene que ser cuatro, uno, dos, tres. Y nada más nos falta uno. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Anoche la estuve practicando la puntada y sí me costó trabajo, y amiguitas, tenía mucho tiempo que no la tejía. Y sí me costó un poquito de trabajo. Miren, y ya se sacan. Así que ahorita, al principio a lo mejor les va a costar trabajo, pero después ya van a tener práctica. Y aquí donde sube, ya sin hacer cadenas, vamos a hacer V. Y repetimos otra vez nuestro rococo, ocho, y aquí. Vamos a irnos de cuatro en cuatro chinitos toda la vuelta. Y donde es V, V. Al terminar la vuelta, miren qué bonito queda. Volvemos a iniciar con nuestros puntos de orilla. Subimos dos cadenitas, acuérdense, para iniciar nuestra vuelta. Y empezamos a tejer en el segundo hoyito, porque este hoyito es el de la cadena. Y entonces volvemos a tejer la vuelta que hicimos primero, ¿se acuerdan? Esta que es la casita grande, la V grande, la V chiquita. Así nos vamos. Pero los vamos a agarrar así, de los dos rococos del medio, así. Ah, no, primero van dos cadenitas, y luego aquí. Y saca. Una cadenita. Y otra vez, en el siguiente rococó. Ya saben, los vamos a abrazar por abajo de nuestro tejido. Que luego ahí se me confunden tantito. Dos cadenitas, y donde es V, tejemos V. Acuérdense, aquí sí es de dos sacadas, nuestro macizo. Y en la chiquita, en la casita pequeñita, que la vamos a hacer aquí. Fíjense, abrazando todo el hilito con nuestro rococó. Lo vamos a sacar de una. Una cadenita, y otra vez, en el siguiente. Acuérdense, es en los rococos del medio. Son cuatro, y nada más cogemos los dos, y volvemos a repetir. Y en la siguiente vuelta, volvemos a tejer rococó sobre rococó, pero ahí nos vemos para que yo les diga cómo. Miren, ya tejí mis tres puntos de orilla, y ahora vamos a tejer lo mismo que tejimos en la vuelta anterior. Tomamos nuestros ocho lazadas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Suavecitas. Metemos aquí en la casita chiquita. Y sacamos, acuérdense, hay que ir volteando nuestro gancho, de tal manera que pase muy suave entre nuestras hebritas. Miren, aquí ya se me atoró una, una gacita. Entonces, sacamos para soltarla y cerramos, ¿sí? Dejan nada más una cadenita. Les había dicho que dos, pero nada más una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nuevamente aquí. Con mucha calma, con mucha paciencia lo vamos a tejer para que nos quede bonito. Acuérdense que lo bonito cuesta. Así que, no importa que nos quede tantito despeinadito y ya luego ya se acomoda. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo antes, fíjense que esta puntada la hacía tan rápido y me quedaba tan parejita, pero, uy, tenía muchísimos años que no la tejía. Y fíjense que desde cuando tenía muchas ganas de tejerles esta chambrita de rococó, pero este, por una cosa o por otra no se las había podido tejer. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es que es una puntada muy antigua, pero muy, muy bonita. ¿Sí? Yo creo que nuestras antepasadas, nuestras abuelitas la tejían, pero sí, hasta con los ojos cerrados. Miren, siento que jalo un hebrito. Entonces, no se preocupen, suéltenla y ya. ¿Sí? Ahora ya tenemos ahí, sin cadenita, tejemos nuestra V. Una cadenita y otro macizo. Y así nos vamos a ir. Y así nos vamos a ir una vuelta de V, una vuelta de rococó. Una vuelta de V, una vuelta de rococó, hasta tener el larguito que nosotros deseamos. Acuérdense que si hacen la chambrita más grande, tienen que comprar un ovillo más, una bolita de estambre más, porque con 100 gramos nada más es para recién nacido. Miren qué bonita quedó. Yo le puse de rococó, una, dos, tres, cuatro, cinco. Si ustedes la quieren más larguita, pues más vueltas. Ahora miren, ya me adelanté y hice una manga. Ustedes tienen que calcular el ancho de su manga con lo que ya tejieron. Entonces yo le doblé así y vi que de cuatro rococós estaba perfecto el ancho de mi manga. Si ustedes lo quieren más ancho, pues le aumentan uno, pero yo veo que ya quedaría muy grande. Eso se los digo para las personas que quieran hacer una talla grande. Entonces ya le van calculando ahí con este ancho que hicieron ya. Entonces tienen que ver que nos queden cuatro Vs y cuatro Vs pequeñas en nuestra manga. Las tenemos que distribuir. Entonces vamos a hacer esto. Amarramos nuestro hilo de aquí, de la mitad. Y vamos a empezar tejiendo la V grande. La V grande y así ya nos vamos distribuyendo nuestras Vs para que nos queden los motivos que nosotros necesitamos. Entonces tejemos como si fuera nuestro macizo de dos sacadas, que es dos cadenitas. Una que ve en el centro y repetimos nuestro macizo. Sacan dos y luego dos. Ahora vamos a hacerla chiquita. Acuérdense, son dos cadenas. Y nos vamos a saltar hasta acá. Y aquí vamos a hacer una pequeña, una cadenita y otra pequeña aquí. Acuérdense que vamos a distribuir todo lo que nosotros queremos en este espacio. Entonces nos tenemos que ir saltando un poquito porque si no nos va a quedar muy ancha nuestra manga. Dos cadenitas y en el centro de aquí tejemos nuestra V grande. Dos cadenitas y la chiquita. Vamos a dejar dos casitas, miren. Ustedes tienen que irse dando mañita para ir viendo como le tienen que hacer. Luego me dicen, es que usted dígame maestra. No, ustedes vean porque luego a nosotros nos queda diferente el tejido. Váyanse dando una idea. Por ejemplo, en las tallas, váyanse dando una idea. Si lo quieren más grande, pues tejan más cadenitas, más vueltas y ya les queda. Vamos a ver cuántas llevamos. Como vamos a hacer cuatro motivos, tenemos que tejer cuatro V grandes y cuatro V pequeñas. Entonces ya llevamos una grande, dos, tres y nos faltaría una. Entonces aquí está la chiquita y aquí voy a hacer la grande. Pero luego nos va a faltar una chiquita. Ah, no, sí nos queda. Acuérdense, si empezamos con grande, con V grande, tenemos que terminar con chiquita. Entonces aquí vamos a hacer la V grande, las dos cadenitas y su V chiquita aquí. Aquí tenemos la grande, entonces vamos a poner uno aquí y uno aquí. Para que también hay que ver de manera que no nos queden los hoyos tan grandes. Si yo los pongo aquí, me salto hasta acá, miren qué espacio tan grande. Entonces por eso tomo uno de aquí, uno de aquí y el espacio no se hace tan grande. Entonces aquí prendemos. Ay, estoy cansada porque se me descompuso mi lavadora, amiguita. Tuve que ir a lavar con mi mami. Y ya corro para acá, corro para allá, ya hasta me cansé. Miren, vean, entonces ya nos quedó. Esta es la grande y la pequeña. Entonces es una grande, dos, tres y cuatro. Y cuatro pequeñas, una, dos, tres y cuatro. Ya nos quedó, ya ven. Entonces ahora sí, vamos a empezar a tejer nuestra puntada. Miren, aquí vamos a subir nuestra vuelta diferente. Se acuerdan que empezábamos con nuestros tres puntos de orilla. Ahorita nos va a hacer un deslizado a la V. Tejemos dos cadenitas, la que va en medio, nuestro macizo de dos arcadas, ¿sí? Así vamos a iniciar. Entonces ya luego, luego empezamos a hacer nuestro rojo con tres, cuatro, cinco, siete, ocho. De veras que va a quedar preciosa, amiguitas. Vale la pena que nos tardemos un poquito y que batallemos un poquito con nuestra puntada. Porque miren, luego nos sale. Yo luego cuando saco así suelto la hebrita que jale de más. ¿Ya vieron? Pero va a valer, va a valer la pena porque va a quedar hermosa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ya vamos a seguir tejiendo normal. Cuando terminemos nuestra vuelta, volvemos a unir con un punto deslizado, como lo hemos hecho en otra, y volvemos a subir. Acuérdense, es una de uves, una de rococó, una de uves, una de rococó. Y lo vamos a tejer por, fíjense, yo siempre si tejo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco. En mi manga le pongo una menos, entonces una, dos, tres, cuatro. Y nos vemos para que les enseñe a tejer el puñito. Vean que hermosa. Miren, cuando ya lleguen a la vuelta de las uves, van a hacer sus dos cadenitas y ven que lo tomamos por atrás. En esta ocasión, en las manguitas, lo vamos a tomar por enfrente, por arriba de nuestro tejido. Porque lo tomábamos por atrás porque estábamos en nuestro lado revés, pero ahorita como todo lo vamos a tejer por el derecho. Entonces los tienen que tomar por enfrente para que se les vean resaltados sus rococós. No lo vayan a tomar por atrás, como acá, abajo, tenemos que tomarlos por atrás. Miren, cuando ya terminen, una, dos, tres, cuatro de rococó, vamos a terminar en la vuelta de las uves. Entonces, vamos a empezar a tejer nuestra orilla, vamos a tejer medios puntos sencillos, uno en cada espacio. ¿Sí? En cada hoyito, aunque sea grande o pequeño, vamos a tejer un medio punto. Ahorita al final, si ustedes lo ven pequeño, entonces lo desbaratamos y le ponemos más medios puntos. Ustedes tienen que ir viendo más o menos porque luego dicen exactamente como quieren que uno les diga. Pero toda la gente tejemos diferente, entonces a uno nos queda más anchito, a otros más apretadito. Entonces ustedes tienen que ir viendo y tienen que darse la idea, amiguitas. Porque luego me dicen, es que para tal talla, ¿cuántas cadenitas? Pues haz la cadenita y tú míretela, mi reina. Pues yo no conozco ni cómo tejes, ni tu cuerpo cómo está, ¿verdad? Entonces, miren, aquí ya terminamos. Y no cerramos la vuelta, sino seguimos tejiendo. Vean, el ancho ahorita se nos va a hacer un poquito más chiquito el puñito porque ya la segunda vuelta ya va quedando más apretado. No, pero ahora ya no dice. Ay, aquí todavía no terminaba. Yo pensé que ya había terminado. Aquí. Aquí ya terminé. Entonces aquí empiezo a tejer la segunda vuelta. No vamos a cerrar. Sí, y vamos a tejer tres vueltecitas y ya ven ustedes cómo les queda su puñito. Ya llevamos una, luego dos y luego tres. Al terminar sus tres vueltas, ya nada más tejen un deslizado, cortan sus hilos, su hilito, hacen una cadenita y jalan. Sí, y eso es todo, amiguitas. Ahora este hilito hay que esconderlo, ¿eh? Acuérdense. Y vean qué bonita quedó nuestra chambrita. Ahorita nada más lo único que nos falta tejer es la orillita. Acuérdense, si ustedes la quieren un poquito más grande, si necesitan comprar otra bolita de 100 gramos. Vean qué bonita quedó en su manguita. Yo ya se la estoy tejiendo a mi nieto en azul. Se las voy a enseñar, quedó muy bien bonita también. Me encantó, me encantó. Van a ver, le voy a poner sus botones y su listoncito. Aquí arriba en la vuelta de casitas, de arriba, ahí le metemos nuestro listoncito. Va a quedar muy, muy linda. Aquí vamos pisando colitas, acuérdense. Entonces, aquí. Ay, Dios mío. Ya saqué mi punto. Entonces, vamos a tejer nada más una vuelta de medio punto. Calculando que no quede ni jalado, ni apretado. Entonces, toda la vueltecita. Arriba de los rococos no, nada. Vamos a hacerle aquí. Toda la vuelta de su cuellito hasta acá. ¿Sí? Y ya con eso terminamos. Ya no necesitamos ponerle otra vuelta de cangrejito, ni nada. Porque acuérdense que los bebés hay que hacerlo muy ligerito. No esté muy cargado. Entonces, así nos vamos con nuestra vueltecita de medio punto. Y con esto terminamos, amiguitas. Ponen botones y listoncito. Y ahorita les enseño qué tal quedó. Pues, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal les quedó su chambrita? Y amigos, porque ya me dijeron unas personas que son caballeros que tejen conmigo, lo cual me da muchísimo gusto. Entonces, ¿qué tal les quedó, amigos? A todos mis amigos. Está preciosa. Me encantó. Me encanta tejer ropita de bebé. Espero que ustedes también disfruten tanto tejerla como yo disfrute. Así, mis reinas, la hice rapidísimo. En una tardecita, rapidísimo. Si tienen un baby shower, un bautizo, háganlas y llévenlas de regalo. Se los aseguro que va a ser el regalo más bonito. Oigan, las quiero invitar. Miren, aquí tengo mi revista. Las quiero invitar a que compren mi revista. La revista nueva está muy bonita. Está increíble. Vienen prendas muy hermosas que ustedes me han pedido muchísimo. Cómpran en todos los puestos de periódico. Y si ustedes hacen sus pedidos a cualquiera de los dos almacenes. Bueno, ahorita en España todavía va a tardar un poquito en llegar. Pero pueden pedir cualquiera de las revistas, ¿sí? Y aquí atrás, miren, ya tengo la invitación para la Expo Reforma. Es 28, 29 y 30 de septiembre. Y primero de octubre, hermosas. Vamos a estar cuatro días ahí con ustedes. Acuérdense, yo voy a estar con toda mi exhibición de prendas. El taller de mi tejido. Me va a dar mucho gusto, mucho gusto conocerlas. Y a toda la gente hermosa que ya ha ido otras veces. Me va a dar mucho gusto saludarle y darle un fuerte abrazo. Acuérdense, es en Expo Reforma, Reforma y Morelos. Muy cerquita al Monumento Colón. Vean a Colón, como está, le está indicando para dónde estoy. Y vamos a estar ahí. Yo estoy en el segundo piso, hermosa. Luego, luego que lleguen, súbanse a las escaleras eléctricas. Y al final, ahí me van a encontrar. Si no se me desvíen, no me confundan. Yo ahí voy a estar esperándolas y mis reinas. Pero vayan, llévense a toda la familia. Es una expo hermosa, muy, muy bien organizada. Van a poder entrar gratis con mi revista. Pero si ustedes también se registran en la página de esta expo, que es www.myideas.mx, ustedes van a poderse registrar y entrar gratis, hermosas. Entonces, ya saben, con cualquiera de mis revistas o registrándose en la página, entran gratis. Y el acompañante de esta persona que lleve la revista va a entrar al 50%. ¿Cómo ven? Estoy muy, muy emocionada por eso, porque entran gratis con mi revista. Y la persona que va ahí con ustedes va a pagar la mitad, porque la entrada es 80 pesos. Va a pagar únicamente 40, ¿sí? Pero si no, también regístrenla y les doy un tiki en la página para que entren gratis, mi reina. Y las voy a estar esperando. Va a estar muy, muy bonita. 28, 29 y 30 de septiembre y primero de octubre. Acuérdense, 2017, hermosas, ¿sí? Ahí las voy a estar esperando con todas mis revistas, ¿sí? Oigan, y luego vamos a estar en el World Trail Center de México, que va a ser del 4 al 7 de octubre, ahí en el Hotel de México. Ahí vamos a estar también cuatro días. Y luego vamos a estar en el Parque Naucali, junto, muy cerquita a las Torres de Satélite, que va a ser del 12 al 15 de octubre. También este, World Trail Center de México, el 4 al 7 de octubre. Acuérdense, 2017. Luego vamos a estar en Querétaro, del 20 al 22, en el Hotel Real de Minas. Y luego vamos a estar en Monterrey, en Cintermex, del 27 al 29 de octubre, hermosas. Acuérdense, todas mis amigas reyes, allá nos vemos. Y luego vamos a estar en las Jogas Calientes, del 10 al 12 de noviembre. Y acabando esta expo, yo me voy voladísima a España, a recibir a mi nieto y a hacer varias presentaciones. Voy a estar con todas mis amigas de España, llevándoles toda mi exhibición de prendas. Vamos a estar tejiendo ahí, vamos a hacer varias presentaciones. Estén al pendiente, porque las voy a invitar para que estemos muy contentas allá, ¿sí, mis reinas? Voy a estar hasta febrero en España, este, trabajando con todas ustedes, ¿sí? Pues si les gustó este video, hermosas, vean qué bonita mi chambrita, me encantó, me encantó. Denle like, suscríbanse, compartan, y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Suscríbanse, aquí les pongo el letrerito para suscribirse. Activen la campanita para que cuando yo esté en vivo o suba un video, les llegue la notificación. Sí, mis reinas, no cuesta nada, es gratis. Únicamente tienen que tener internet. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!